El sistema es un sistema que comprende dos presas, la presa que estuvimos ayer, Santa María, con el río Baloarte y aquí es la presa Picachos con el río Presidio. Son dos áreas diferentes, por eso es que no es más grande que lo de Nayarit, aunque no quiero que se me siente el gobernador, pero platicamos de las áreas de riego más grande, ahorita que va a ser el presidente, precisamente es la de Nayarit con 43 mil hectáreas, pero es una zona conjunta. Aquí la puede observar y pues mejor de este lado, qué belleza de presa, es una presa muy bonita, sumamente bonita y tiene varias características. El objetivo es garantizar, se construyó con la idea de garantizar el desarrollo de los cultivos para 22 mil 500 hectáreas, seguimos a una razón de 9 hectáreas por usuario. Y también para dotar de agua potable a la ciudad de Mazatlán, súper importante, la ciudad de Mazatlán, vamos a ir al rato a Inauar, va a ser la primera planta potablezadora que inaugure. Tiene un problema, hay un problema muy fuerte en todo el país, en muchas de las zonas costeras, que es precisamente el tema de la intrusión salina, ya platicaré con más detalle. Nos va a permitir controlar la sobredespotación del acuífero. Se construyó entre 2006 a 2011, la inversión para la presa fue de 3 mil 546 millones de pesos, una parte federal, el 43%, cerca del 49% estatal y 8%, también tuvimos participación municipal. Nuevamente es una presa con cortina de concreto compactado con rodillos, se acuerda que le platicaba que es el sistema del pastelito, que es un sistema muy moderno, mi padre, para construir las presas, 62 metros de altura. El volumen es igual a la presa Peñitas, pero la altura es más baja y la corona es más larga, 330. Es un vertedor de cresta libre, que ayuda también a controlar las inundaciones, pero por el tipo de sistema no tenemos manera de controlar. Entonces, son las presas que más vigilamos, porque el momento que se tenga que verter, pues se va el agua. Y se puede verter hasta 6 mil 350 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, la capacidad de todo lo que puede llevar en la parte baja, la planicia de Tabasco, son 2 mil 500 metros cúbicos por segundo. Desde eso, se hizo la obra y desde su entrada, pues como no tiene sistema de riego, 11 veces ha derramado y 11 veces ha pasado el agua sin que nadie la use. Ese es lo triste está. ¿Cuánto? Cerca de 60 metros cúbicos por segundo, un gasto aproximado de todo el agua que utiliza toda la zona metropolitana del Valle de México. El agua para riego es de 26 metros cúbicos por segundo. Ahorita se tiene planteado esta parte de aquí, que se ve ahí, está preparada también para generar energía eléctrica. Es una de las presas que también propone la Comisión Federal de Electricidad para generación. Entonces, sería una presa en la que también habría que platicar cómo combinar los usos para lo que es el riego con la degeneración eléctrica y el suministro. Bueno, aquí ya platiqué lo de dar agua para riego, chiles, cítricos, frijol, hortaliza, maíz y mango. Nuevamente, como decía el gobernador, apoyar a la parte sur de Sinaloa. Beneficia 3.172 usuarios. En la margen izquierda, el costo estimado de poner toda la zona de riego sería de cerca de 2.400 millones de pesos para ambas márgenes. Tiene temas, esto ya tenemos el proyecto listo para licitar y todo, aquí hace falta todavía terminar el proyecto. Esa sería la inversión total y tuvimos en 2020 cerca de 600 millones de pesos, se pusieron a disposición porque los terrenos no están liberados. Y básicamente es lo que ya platicé ahorita antes, no se puede empezar hasta que no se tengan las tierras liberadas por parte del gobierno. Y eso es lo que nos ha detenido. Pues eso sería todo. Realmente es un día muy especial, muy relevante porque estamos viendo una gran obra aquí atrás, que es la presa Picachos. Qué bueno, presidente, que haya venido aquí a visitarla, a verla directamente, a supervisar, porque es un ejemplo de algo que no puede ser o que no debe ser. Una obra que se queda sin terminar, una obra a medias, una obra inconclusa, pese a que ya se hizo la mayor parte de la inversión, es decir, casi, además de los 3.500 millones de pesos directamente en todo lo que es la infraestructura hidráulica, se pagaron casi 2.000 millones de pesos en indemnizaciones a comuneros y todavía no se termina. Es un tema que es lamentable, pues, pero es una realidad y creo que usted ha puesto muy claro el ejemplo de lo que no debe ser, es decir, el compromiso muy claro de terminar las obras, de no dejar una obra a medias. Esta presa y lo que visitaremos posteriormente, que es uno de los grandes objetivos por los cuales hizo la presa Picachos, que es dotar de agua a Mazatlán, para eso se construyó un acueducto de 33 kilómetros y una planta potabilizadora con la última tecnología. Lo que quedó a deber es la parte de Concordia, ¿por qué? Porque estamos en Concordia y Concordia tiene mucha limitación, carencia de agua, teniendo esta presa aquí a un lado y creo que por una mala organización de origen, una mala planeación, esto no fue posible. Presidente, nosotros aquí en Sinaloa nos sentimos muy contentos de trabajar con usted. Realmente nos hemos entendido de maravilla con su gobierno, no hemos recibido más que una actitud facilitadora y de una enorme disposición. Lo que le planteamos siempre, hemos tenido el cómo sí y eso pues marca la diferencia de ver cómo Sinaloa está avanzando, está creciendo, está desarrollándose. Porque esa es la vía, trabajar de la mano, trabajar en equipo y apoyando siempre al presidente López Obrador. Aquí en Sinaloa se le quiere, se le admira, se le respeta y sabe que no solo somos sus aliados, sino también sus amigos. Gracias por estar aquí, enhorabuena y puro Sinaloa. De Concordia, de Mazatlán, de Sinaloa, me da mucho gusto estar aquí en la presa Picacho, en esta importante obra hidráulica que se construyó y como se ha dicho, falta todavía que se utilice a plenitud, se construyó la presa, pero faltan los canales para riego y esa obra tiene que llevarse a cabo, tiene que realizarse y por eso estamos aquí, para informar de que vamos a darle continuidad a este programa y se va a invertir para que se construyan los canales de riego y se utilice de manera racional el agua de esta presa para impulsar las actividades agropecuarias. Tiene que llevarse a cabo un trabajo de convencimiento, de conciliación con los productores, ejidatarios, pequeños propietarios. Hay que convencerlos de que esta es una obra en beneficio de ellos mismos y que se tiene que buscar la forma de seguir adelante, que no se quede como sucedió este año. El recurso, la inversión, se tenían disponibles 600 millones de pesos y no se pudieron aplicar porque no hay el acuerdo con los productores. Yo le voy a pedir a Blanca Jiménez, la directora de Conagua, que con Román Meyer se pongan de acuerdo para trabajar, desde luego con el apoyo que siempre hemos recibido del gobernador Quirino Ordaz para que empecemos ya a la construcción de los canales y que podamos terminar el sistema de riego antes de que concluya nuestro gobierno. También esta presa tiene la ventaja de que a partir de ahora, a eso venimos también, el agua que necesita Mazatlán se va a tener de esta presa por el acueducto que se construyó, tanto con inversión federal como con inversión del gobierno del Estado. volvemos a lo mismo, este acueducto para llevar agua de esta presa a Mazatlán es una gran obra y va a significar que no falte el agua en Mazatlán y es una paradoja, una contradicción que se tenga aquí la presa y que la gente de Concordia no tenga agua. Entonces, yo quiero hacer aquí el compromiso de que también vamos a construir un acueducto para que tengan en Concordia el agua que les hace falta. Y nos va a quedar también pendiente de atender, de resolver el uso del agua para que se genere energía eléctrica, porque de esa manera se va a utilizar en forma integral esta presa Picacho, que estamos utilizando muy distinta la fórmula aplicada durante el periodo neoliberal y ya se demostró que nuestra fórmula funciona, que es posible llevar a cabo el desarrollo de México con una nueva política. Esta es una zona muy bella, esta es una obra importantísima que la disfrutamos bastante, sobre todo por su utilidad, el que se va a tener agua en Mazatlán, en Concordia y también agua para producir los alimentos. Tenemos que seguir mejorando los distritos de riego, ampliando los distritos de riego para ser autosuficientes en la producción de alimentos, producir en México lo que consumimos. Muchas gracias de todo corazón. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.